Que alguien me explique si Claudia Sheinbaum va a ser capaz de poder soportar todas las investigaciones de latinos Porque algo me dice que Claudia Sheinbaum no va a tener suficiente paciencia para poder soportar todos los señalamientos Pero mira Claudia, no todos los medios de comunicación están alineados Porque Broso y Loret, ellos iban a revelar las cosas como son Claudia está recibiendo sobres amarillos Andrés Manuel estás haciendo trampa Y sin chillar, ¿eh? ¡Ah! ¡Sin chillar! ¡Ah! 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 Ojalá la señora Claudia Sheinbaum y el señor Andrés Manuel nos digan qué es lo que hacen con los sobres amarillos Porque esa fue una excelente revelación del periodista Carlos Loret de Mola Claro que esto no les gustó para nada en la 4T Y por eso siguen investigando a este excelente periodista Pero a ver Claudia, tú sabes muy bien qué es lo que pasó con esos sobres amarillos Pero algo me dice que tú no quieres decir qué es lo que pasó Porque de esta forma te quedarías fuera de Palacio Nacional ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Que alguien me explique por qué el señor Andrés Manuel piensa que en la 4T todo fue requete bien Porque si voltea a ver todo a su alrededor, él se puede dar cuenta que fue todo lo contrario Como las mañaneras son todo un show Como eso de saludar a la mamá del chapo es todo un show Claro que este show lo hace el señor Andrés Manuel para poder distraer a todos los simpatizantes No nos fue tan mal, repitan conmigo no nos fue tan mal El señor Andrés Manuel y la señora Claudia Sheinbaum piensan que no ha habido ningún escándalo en la 4T Pero algo me dice que estos chicos se equivocan rotundamente Porque claro que han aparecido varios escándalos de la 4T Y si no recordemos los sobres amarillos Podemos recordar ese gran escándalo de saludar a la mamá del chapo Su pecho si es bodega cuando se trata de no reconocer las barbaridades de su gobierno Broso, broso, broso Tú te has dedicado a informar qué es lo que pasa en el gobierno de Andrés Manuel Y ahora te vas a dedicar a informar qué es lo que pase con Claudia Sheinbaum Y sabemos que tú vas a seguir muy valiente diciendo las cosas como son Porque esa es tu forma de enfrentar qué es lo que pasa en el poder Broso y Loret saben que el famoso canto es un honor estar con Obrador Cada vez se escucha menos Porque Andresito se ha encargado de que los simpatizantes se hayan decepcionado Entonces es un honor estar con Obrador Se va a escuchar cada vez menos por todas las calles Porque Andresito se ha equivocado demasiado en su 4T Broso el payaso tenebroso Sabe muy bien que el señor Andrés Manuel lo anda buscando Porque él ha revelado demasiadas cosas en su programa de latinos Porque él quiere que solamente haya periodistas que estén alineados a la 4T Y eso se le debe de reconocer a Broso el payaso tenebroso Que en cada uno de los sexenios de otros gobernantes Él siempre ha dicho las cosas como son Pero ahora que gobierna la 4T Parece que a los simpatizantes ya no les gusta a Broso el payaso tenebroso Porque él critica de forma frontal Todos los tropiezos de la cuarta transformación Los medios, la inmensa mayoría Ya están con Claudia Cuando escuchamos las mañaneras del señor Andres Manuel Todo se escucha muy emocionante Porque él dice que los resultados de la 4T han sido excelentes Pero cuando volteamos a ver el sistema de salud Esto nos dice todo lo contrario Claro que Andrés Manuel piensa que todo está muy bien Porque lo atienden muy bien en Palacio Nacional Pero si Andresito se va a atender al sistema de salud Él se dará cuenta que hacen falta muchos medicamentos Él se dará cuenta que aún no está tipo Dinamarca El periodista Carlos Lore de Mola ya se dio cuenta De que el señor Andrés Manuel sigue recorriendo todo el país Con la única misión de que puedan aceptar a la señora Claudia Sheinbaum Con la famosa continuidad en la 4T El ganso de Palacio Nacional llegó con mucha energía para poder gobernar Pero año con año él se empezó a derrumbar Todo empezó con los sobres amarillos Después con el contrato de los López Y por último con la jefa de gobierno Porque Claudia Sheinbaum solamente lo hizo tropezar Que alguien me explique por qué dicen que Claudia Sheinbaum Es la muñeca de la 4T Porque algo me dice que esta dirigente Aún no tiene lo necesario para poder gobernar Y claro que todos los simpatizantes Van a querer que Claudia Sheinbaum Tenga un buen desempeño Pero algo me dice que Claudia Sheinbaum Va a hacer exactamente lo contrario Porque Claudia Sheinbaum está muy nerviosa A la hora de gobernar Broso y Loret fueron de los dos periodistas Que revelaron todo lo que pasó con Guacamaya Cuando hubieron infiltraciones en el gobierno Y claro que esto no le gustó para nada al señor Andrés Manuel Y por eso él no quiso aceptar ninguna de esas investigaciones Lo que hizo el peje es lo que sabe hacer muy bien Hacer show en sus mañaneras El peje de Palacio Nacional no está nada contento con Carlos Lore de Mola Porque él reveló muchas investigaciones Que salieron de Guacamaya Pero a ver Andrés ¿Qué tiene de malo que se comunique Que es lo que está pasando en tu gobierno? Ah claro, como tú sabes que esas investigaciones Señalan todo lo que pasa en la 4T Tú no quieres que se den a conocer Pero claro que Loret tiene todo el derecho De poder decir las cosas como son Y si eso viene en Guacamaya Él lo debe de revelar ¿Pero qué ocurrente es la señora Claudia Sheinbaum? Porque ella dice que no va a estar en la última conferencia matutina Del señor Andrés Manuel Pero caray Claudita Tú sabes muy bien que vas a estar en esa mañanera Porque Andresito ya dio la instrucción De que tú debes de asistir Entonces por favor ya dejen de ser ocurrentes en la 4T Porque ya conocemos a esos dirigentes Que son muy habilidosos Y ya sabemos que Claudia Sheinbaum Sí va a estar en esa mañanera Para que Andresito le eche muchas porras A su compañera Le preguntaron a la señora Claudia Sheinbaum En una de sus conferencias Si ella pensaba asistir A la última conferencia matutina Del señor Andrés Manuel Pero algo me dice que claro que Claudia Sheinbaum Va a estar en su última conferencia Del señor Andrés Manuel Porque ahí le va a dar el famoso bastón de mando Para que ella siga con sus mañaneras No cabe duda que ese ganso De Palacio Nacional es bien ocurrente Porque le gusta hacer muchas payasadas En la mañanera Claudia Sheinbaum dice que no quiere opacar La última mañanera del señor Andrés Manuel Pero descuida Claudia Nada puede opacar la mañanera del señor Andrés Manuel Porque él se ha encargado de opacar Sus mañaneras todos los días Porque en sus mañaneras Él casi no decía Que es lo que pasaba en Segalmex Porque en sus mañaneras Él no decía Que es lo que pasaba En el tren Maya Y porque en sus mañaneras Él casi no decía Que es lo que pasaba Con los sobres amarillos El señor Andrés Manuel Y la señora Claudia Sheinbaum Se echan muchas porras mutuamente Porque este par de dirigentes Están muy contentos En la 4T Pero que alguien le explique A este par de dirigentes Que la 4T Se está cayendo a pedazos Porque ellos prometieron Grandes obras Pero lo que nos han entregado Es todo lo contrario Empezando por ese aeropuerto Chaifa Después esa gran refinería Y después el tren Maya Y con ninguna de estas grandes obras Han entregado los resultados esperados Y entonces que la señora Claudia Sheinbaum Y el señor Andrés Manuel Se pongan a trabajar Porque le hace mucha falta A su movimiento Y llega Claudia y saca Obtiene 36 millones Como se dice en el béisbol Me cepilló